Científicos predicen un aumento masivo de la vegetación en el Ártico en las siguientes décadas, mayor de lo que se predijo, causando a su vez nuevas alzas de temperatura que retroalimentan este proceso enmarcado en el cambio climático que vive la Tierra, informa el estudio, Cambio Climático de la Naturaleza, publicado el 31 de marzo. Se espera que las áreas boscosas del Ártico aumenten un 50% en las próximas décadas, mientras que el manto verde de vegetación será mayor de lo esperado, según la investigación de Richard Pearson, autor principal del estudio y científico del Museo Americano de Historia Natural para la Biodiversidad y la Conservación. Esta redistribución generalizada de la vegetación del Ártico podría tener impactos que se reflejarán a través del ecosistema global, dijo Pearson. Según el equipo de Pearson, las plantas de los ecosistemas del Ártico aumentaron en las últimas décadas en que se registraron las notables alzas de temperatura y se prevé que esto continuará de manera creciente. El nuevo modelo predice que los árboles podrían crecer a cientos de kilómetros al norte de la línea límite actual en Siberia y griega más de la mitad de la vegetación cambiará a una clase diferente, donde esta especie tendrá un aumento masivo, según el estudio en que participaron científicos del museo, en conjunto a los laboratorios AT&T, el Centro de Investigaciones World Sole, la Universidad Colgate, la Universidad y la Universidad de Escenarios Climáticos York. Estos impactos se extienden mucho más allá de la región del Ártico, dijo Pearson. El científico explicó que algunas especies de aves migran estacionalmente desde latitudes más bajas a las zonas más polares para su anidación en espacios más abiertos. Los científicos predicen que el efecto albedo será muy notorio en estas altas latitudes. Esto se explica pues cuando el sol apunta hacia un terreno nevado, los rayos se reflejan y vuelven al espacio, en cambio al llegar a una zona oscura llena de árboles, estos se acumulan y la temperatura aumenta. Entonces con menos hielo y más vegetación, la temperatura aumenta aún más de lo esperado. Para el coautor del estudio, Scott Coetz, del Centro World Sole, esta retroalimentación positiva confirma que causará un calentamiento mayor de lo predicho.